Bueno, mis próximas invitadas son dos actrices que forman parte del elenco de la obra A 2.50 la Cuba Libre, que como ya saben, se está presentando en el Teatro El Bar, de aquí de Miami. Una de ellas es española, la otra es venezolana, son dos actrices excelentes, les sobra talento y atractivo, y es un gran placer recibirlas en el show. Las presento en verso. Cada una al escenario sale llena de fuerza y matices. Son dos excelentes actrices, Paulina Galvez y Bianca González. Son dos excelentes actrices, Paulina Galvez. Que era un nuevo montaje de la obra, más interactivo, más divertido. En la parte de la interacción es que, decía ella, que ustedes a veces juegan con los hombres que están... Tienen ellos una participación muy activa en el espectáculo. En el espectáculo. Quiero decir que, sí, son protagonistas también. Son protagonistas los hombres que están en el público. Son clientes. Son clientes de ese prostíbulo, o sea, ¿no? Sí, claro. Es un prostíbulo. ¿Es cierto que después de todo esto que se ha dicho de la obra, hay gente que ha estado llamando por teléfono pensando que es un prostíbulo real? Sí, señor. Sí, para pedir servicios. Para pedir servicios. Para pedir servicios. De madrugada, sí. ¿Y qué preguntan? ¿Por tarifas? Preguntan por las prepagos, a ver a qué se las pueden mandar, cuántas son las tarifas, qué nacionalidad tienen. ¿Y cómo está la crisis? ¿Ustedes aprovechan ese tipo de clientes o no llegan a ti? Bueno, el part-time nos lo han propuesto en el bar, pero... Bueno, tenemos un part-time en el bar, porque fíjate que no solamente estamos actuando. Interactivo lo llamamos porque también estamos bailando. Están cantando, hay una actriz que canta, bailamos, bailamos en el tubo, tomamos clases de tubo para poder... ¿Clases de tubo? Sí, así como hace la gente en Hollywood. ¿Es la profesora? Sí, es la profesora. Sí, que tengo talentos ocultos, ¿viste? ¿Tú ves que la gente en Hollywood... ¿Quién le ha enseñado al resto a bailar en el tubo? Sí, señor. Cuando quieras te doy una clase. ¡Es muy buena! Yo de momento no tengo trabajo todavía, de momento tengo trabajo todavía, de momento puedo. Tú sabes que los hombres se animan muchísimo. Cuando termina el espectáculo, que es de 10 a 12, termina y se suben como locos al tubo. ¡Ay, moncón! Faltan desesperados los hombres al tubo. ¿Tienes un stripper cordero? Los hombres, ¿hacer eso? ¿Hacer eso? ¡Hacer eso! ¡Atrepar! Es decir, que los hombres ahí desde el momento hacen una catarsis. Tienen una fantasía. Pero ¿lo hacen masculinamente o le dan su punto femenino cuando hacen? Le dan su puntito. Le dan su punto femenino. Cuando se voltean. Bueno, cada día, cada día, yo creo que cada día la gente acepta, ¿no? Acepta más que la gente como explore sus tendencias. Sí, más mechadito todo, ¿no? Más mechadito todo, ¿no? Más relajadito. Más relajado todo el mundo. Ahí la gente sale muy relajada. ¿De la función? Nosotros nos encargamos de eso. La gente bebe también, ¿no? Totalmente. Puedes beber, puedes picar en el bar. Es un lugar donde antes, cuando, antes de empezar la pieza teatral que Leandro Fernández, que es uno de mis directores favoritos. Favorito porque es lo único que tengo ahorita. Esa es la que yo te lo aprendí de él. Hasta que cambie, hasta que cambie. Hasta que cambie de obra de teatro, pero esta obra es mi favorito. Sí. ¿Y él qué ha hecho? Entonces, él, estas piezas que monta, pues siempre hay un preámbulo antes de mostrar la pieza. Llegas una hora antes, te puedes comer tus tapas, puedes comer cositas, picar, tomarte tu vinito, cerveza. Entonces, ya cuando entra la pieza teatral, ya estás totalmente relajado, con el estomago lleno. ¿Las actrices también beben o las actrices no? La que quiera. La que quiera. ¿Hay alguna actriz con más tendencia? ¿Hay alguna actriz con más tendencia? Hay una con mucha tendencia, no diremos cuál. Sí, seguramente Rosalinda, ¿no? La Rosalinda que está un poquito... Blanca Rosa. No, no, no. Hay un personaje que se llama Blanca Rosa. 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 La sabrosa. La sabrosa. Es cubana, sí, cubana. ¿Persona es de cubana? Wow. Y eso, por ejemplo, te dicen, vas a hacer un personaje cubana aquí en Miami. ¿Al principio que te da un poco de miedo, un poco de reparo o no? No, fíjate para nada. A mí se me hace muy fácil hacer los acentos y cuando yo llegué aquí, obviamente yo también soy bailarina profesional, y casi siempre mis dance partner y todo el mundo era cubano. ENTONCES SE ME HACE MUY FÁCIL DE VERDAD EL HACIENTO CUBANO. OYE CUANDO YO LLEGO ASÍ LE DIGO LLEGO LA MAMA Y LA RICA PAPE Y LA TITI DE LA CONDENSADA PARA QUE TU LO SEPA. OYE AQUÍ HAY PARA GOMER Y PARA LLEVAR. VISTE. BUENACITUD. NO BAJITICA. BAJITICA, BAJITICA. Y ENTONCES NO NECESITAS NINGÚN ENTRENAMIENTO Y YA LO TENÍAS TODO. GRACIAS A DIOS SE ME HACE MUY FÁCIL ESTAS COSAS CON LOS ACENTOS Y CADA VEZ QUE ME HAN LLAMADO PARA HACER, HIZO UN MUSICAL HACE UNOS AÑOS ATRÁS CON RAGUN González QUE YO TAMBÉN ERA OTRA CUBANA Y HACÍA DE PUERTORRIQUEÑA. Y HAS HECHO DE PUERTORRIQUEÑA Y COMO HALA LA PUERTORRIQUEÑA? EN VERDAD CUANDO YO LLEGO PUES YO ME TRANSFORMO PARA QUE TU LO SEPA. Y DE QUÉ OTRO PAÍS SE VA A HACER? BUENO, COLOMBIANA. Uy, MAMÁ, COMO ME VA A DECIR, PAPITO, ESAS COSAS, VENGA, UY, VENGA. OYE, PUES TRABAJAR TODOS LOS DÍAS EN DIFERENTES COSAS. MI MARIDO ES FELIZ. TODOS LOS DÍAS TUVE UNA MUJER DE UN PAÍS DIFERENTE. ESE ES EL SUEÑO DE TODOS ESOS MÚSICOS. Y TU INTERPRETAS A UNA ESPAÑOLA, UNA MADRESLEÑA. SI, YO ESPAÑOLA. QUE SE AMA LA CAIMANA. LA CAIMANA. YO SOY LA DUEÑA DEL LOCAL. AH, TU ES LA DUEÑA. ¿POR QUÉ TE RELACIONAN CON EL REPTIL ESE? EH, PUES... SERÁ PORQUE... ¿POR QUÉ EL DIRECTOR PENSÓ EN TI? LLAMARTO. ¿POR QUÉ EL DIRECTOR PENSÓ EN TI? ¿TE VIÓ CARA DE DUEÑO O DE CAIMANA? YO NO SÉ. ¿SABES QUE SE VOY A PREGUNTAR? YA. AHORA ME HAS DEJADO CON LA DUDA. SE LO VOY A PREGUNTAR. AL MEJOR DEJA ESE TU DIETO PREFERIDO CUANDO TE LO DIGA. SÍ, NO, NO LO ERA Y YA YO CREO QUE MENOS. YA. ¿CUÁLES SON LOS TEÉFONOS PARA RESERVAR? 786-326-6555. NO, PUES CUBANA, CUBANA. OYE, 786-326-6555. TEATROPARA TODOS.NE. PARA QUE TU LO SEPAS Y AHORA. PARA QUE NO TE VAS A ARREPENTIR. Y QUE NO LLAMEN DE MADRUGADA. PARA QUE NO TRABAJAMOS DESPUÉS DE LAS 12. NO. OYE, PUES ESTÁ MUY BIEN, ESTÁ MUY BIEN. VAMOS A IR TODOS A VER A 2.50 LA CUBA LIBRE. TE INVITAMOS. POR SUPUESTO. TODOS LOS FINES Y SEMANA, NO? TODOS LOS VIERNES Y SÁBADOS. VIERNES Y SÁBADOS. ¿A QUÉ HORA? 9.30 DE LA NOCHE. 9.30 DE LA NOCHE. EN EL BAR. EN EL BAR. DESPUÉS SI QUIERES RUMBEAR. Y MIRA AHÍ ESTÁ TODO. Y SE PUEDEN QUEDAR PORQUE DESPUÉS QUE TERMINA LA OBRA. DESPUÉS QUE TERMINA LA OBRA. DESPUÉS QUE TERMINA LA OBRA. EMPIEZA TODA LA MÚSICA EN VIVO. Y SE PUEDEN QUEDAR HASTA LA HORA QUE QUIERAN. BUENO YA SABEN. YA SABEN. POR EL MISMO PRECIO. NO SE LO PIERDA. NOSOTROS NOSOTROS NOS VAMOS A LAS CALLES DE MIAMI. GRACIAS A LOS POR ESTAR AQUÍ. GRACIAS A TI. Y HOY QUIERO SABER LA OPINIÓN DEL PUEBLO. PORQUE LOS ANIMALES HAY QUE CUIDARLOS. YA ESTOY CANSADO DE QUE SE MALDIAN.